No digas nada por favor, que sabes bien como soy yo, creo que sobran las palabras No digas nada ya lo se, aunque tienes frio también, veo que hay fuego en tu mirada Y es verdad, que la vida algunas veces, nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón, que al final, cuando algo te pertenece Un inesperado vuelve, y aunque sea de lejos oye tu canción No digas nada por favor, que hablando el alma me destroza Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu amor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte No estoy en el que puedo verte, no puedo hablarte de mi amor No digas nada de piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad, dormido sé que es el amor Y aunque te veas de otro color, otra vez puedo enamorarte Puedo decirte la verdad, y aunque a mi lado ya no está Dormido aún puedo mirarte, y es verdad, que la vida algunas veces, nos hace pagar con creces Y que el tiempo siempre tiene la razón, que al final, cuando algo te pertenece Un inesperado vuelve, y aunque sea de lejos oye tu canción No digas nada por favor, que hablando el alma me destroza Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu amor No digas nada por favor, no vaya a ser que me despierte Un sueño en el que puedo verte, no puedo hablarte de mi amor No digas nada de piedad, solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad